Buenas tardes señoras y señores, tenemos el placer de tener esta tarde aquí con nosotros a don Manuel Jurado López. Don Manuel Jurado López es un escritor ante el que hay que descubrirse. Es un lujo tenerlo aquí en Ecija. Yo me pregunto qué hay que hacer en Ecija para traer aquí al público de Ecija. Tendremos que hacer una procesión por la calle, con tapores, recogiendo a la gente que estén por ahí, como el flautista de Amelín, y a ver si así logramos con algún espectáculo musical o de cualquier otro tipo y aglomerando gente para que vinieran aquí. Es desolador, verdaderamente desolador. Y esto lo podéis decir públicamente. Es desolador traer personas como este escritor que tenemos hoy aquí y no tener un público receptivo a la cultura, receptivo a todos los esfuerzos que se están haciendo, a toda la ilusión que estamos poniendo en estas cosas. Estamos intentando llenar de riqueza, de riqueza intelectual esta ciudad. Estamos intentando traer destellos de luminosidad, de luz, de cultura. Pero parece que nuestras palabras caen en el vacío. Bueno, los que estáis aquí, sois los que estáis recibiendo la reprimenda, como no ocurre en los sermones de las iglesias, que siempre el cura le rieñe a los que están. Precisamente quienes estamos somos los que no sabemos recibir esa información. No, pero yo lo digo para las cámaras. Están grabando. Están grabando las cámaras. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Por lo menos tenemos un grupito de personas receptivas a este acontecimiento. Luego será publicado en nuestra página web y las personas que verdaderamente no han podido venir por alguna dificultad y tienen interés por la movilidad. Pero yo quiero darle la bienvenida y mi más exclusiva gracia a don Manuel Jurado López por estar aquí hoy con nosotros. Y sin más, tiene la palabra don Vicente Mazón, que hará su presentación. Muchas gracias. Excelentísima señora presidenta de esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, don Manuel Jurado López, ilustrísimas e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, amigos y amigas, muy buenas tardes, ya casi muy buenas noches. ¿Se oye bien? Bien, bajo el título de esta conferencia, que es una auténtica maravilla, el viaje secreto, poesía y conciencia, voy a empezar haciendo un retrato de Manuel Jurado. Voy a contravenir las normas pactadas de no hablar mucho de ti, sencillamente por aquello de que el público sea consciente de quién eres. Creo que tienes tal humildad que muchas veces cuesta saber realmente la magnitud del escritor que tenemos esta noche con nosotros. Así que, en contra de lo que habíamos hablado, yo me había metido a fondo y me ha costado la misma vida encontrar un currículo completo con tus premios y tus reconocimientos. Está tan oculto que cuesta encontrarlo. En 2003, la fortuna se cruzó en mi camino. Recibí la invitación para presentar un acto que se dio en llamar Itinerario Poético Córdoba-Écija-Sevilla, que pretendía tener una continuidad en el tiempo que jamás llegó, pero dejó, como recuerdo, una obra antológica, los perfiles del aire que publicó Amigos de Écija en 2004. En aquel acto coincidían autores de nuestro municipio, Marcelino Fernández Piñón, Fernando del Pino, Francisco Fernández Pro y Manuel Pérez del Moral. Desde Córdoba llegaban Manuel Gaete y Juana Castro. Desde Sevilla, Rosa Díaz y el aquí presente, Manuel Jurado. En aquellos momentos no conocía a los que residían en Écija. Estaba recién llegado. A quienes nos visitaban desde las dos ciudades vecinas o no los había leído o tenía un conocimiento bastante superficial de su obra, de su trayectoria. Conservo un recuerdo bastante vivo, y en casa lo he comentado en muchas ocasiones, de dos de ellos en aquella jornada. Uno es Manuel Gaete, con el que hoy mantengo una buena amistad, pero que entonces, y sin conocerme de nada, se mostró cercano, afectuoso, y me habló sobre él, sobre sus hijos. El otro es Manuel Jurado. Mientras tomábamos algo, me contaba cómo la poesía formaba parte de su vida cotidiana. Cómo aprovechaba cualquier momento para escribir. La imagen del autor con su hijo sobre las rodillas, componiendo un soneto, rodeado del traje infamiliar, me sigue acompañando porque desmitifica la idea del autor arrobado por las musas y que precisa del aislamiento absoluto. Descubrí en ese momento, en ese gesto sencillo, cotidiano, la verdad de los grandes poetas, la verdad de Manuel Jurado López, la voluntad de hacerse palabra, de ser agua que se cuela en los intersticios de las sílabas y fonemas para desvelar su misterio, con paciencia, sin prisa. Y es que la relación de este autor con la literatura es la del artesano que trabaja con Denuedo, que se enfrenta a un reto y lo sostiene día y noche, en primer o segundo plano de la conciencia, hasta modelar versos e imágenes. Por todo eso, he envidiado y sigo envidiando a Manuel Jurado. Después de ese encuentro, hemos coincidido en algún otro acto, y lo he leído, lo sigo, y no pierdo aquella primera impresión de que los grandes hombres o las mujeres, los grandes de verdad, son profundamente humildes y no se encastillan tras el divismo o la lejanía. Continúo sin entender por qué autores de su calibre no poseen el predicamento de otros que se hacen omnipresentes en los medios de difusión nacionales y en las redes sociales, pese a que carecen de la calidad literaria de Manuel Jurado, Manuel Gaete, Rosa Díaz o Juana Castro. Será tal vez, como apuntaba Gaete hace unos días, que aún es necesario marchar a Madrid para alcanzar cierto reconocimiento en este país. Es lamentable, pero seguimos como en el siglo XIX. Desde aquel año hasta la fecha, y más después de haber trabajado Estación Otoño Norte y La Destrucción del Cielo, mi admiración por Manuel Jurado López, como decía, no ha dejado de crecer. Leo su poesía y descubro en ella un vigor, una modernidad, una juventud que no hallo en autores más jóvenes, en poetas que publican en esas dos o tres editoriales que los consagran como las voces de su generación. Sepan ustedes que el escritor que hoy nos acompaña en este otoño literario posee esa rara virtud de no repetirse, de renacer continuamente y bailar con soltura más allá de la línea que separa los géneros literarios, y con éxito en todos ellos. Manuel Jurado López es poeta, narrador, crítico literario y traductor. Fue uno de los coordinadores de la Antología General de la Poesía Andaluza, que se publicó en tres volúmenes, y codirigió además la editorial de Andrónoma. La institución suiza Proelvetia le otorgó una de sus becas de investigación para el estudio y traducción de poetas suizos contemporáneos. Ha dictado conferencias en universidades europeas y españolas, así como en Siria y Marruecos. Me pidió, lo he dicho este momento, que no me extendiera en su currículo, así que intentaré hacerlo, pese a que es difícil no desgranar una trayectoria marcada por un elevado número de publicaciones, buena parte de las cuales cuenta con el reconocimiento de algunos de los premios más importantes del panorama literario nacional e internacional. Además, su obra ha sido traducida al francés, alemán, italiano, árabe, griego y el braille, y ha sido incluida en varias antologías españolas y suizas. Como narrador, ha publicado ocho novelas y varias colecciones de relatos, además de haber hecho incursiones en el campo de la literatura infantil y juvenil. En este género, en la narrativa, ha cosechado galardones con títulos como Memento de los pavos reales, con el que obtuvo el premio Felipe Trigo en Badajoz en el año 85, El Caballero de la Melancolía, que fue premio Ciudad de Irún en el 92, El Bebedor de Bourbon, que fue premio Juan Antonio Gabriel y Galán en Badajoz en el 95, o Los Territorios del Aire, con el que obtuvo el premio Fray Luis de León en Valladolid en 2001. Destino similar ha seguido su obra poética, tanto en España como en Suiza, Estados Unidos o Siria, a través de unos 35 poemarios, si no me equivoco, que se inician con Va madurando el tiempo, publicado allá por 1976 en Sevilla, Pasando por Música y Nieve, con el que obtuvo el premio Jaén en el 92, La Ciudadela, que fue premio Alcalá de Henares en el 93, el ritmo es apabullante, Manuscritos de Berlín, que fue premio Alcalde en el 93, Viajero en el Desierto, premio Arga en el 93, lo que me llama la atención es ese currículo tan oculto en el que te encuentras una media de dos premios de los importantes importantes, dos al año. No me pierdo. Poemas de Ginebra, con el que obtuvo el premio Tiflos, prestigiosísimo en el 93, El Cantor de Boleros, que fue premio Esquío en el 95, Tango del Amor Extranjero, premio Ernestina Champurcín en el 98, El Desembargo de la Dama, premio, lo siento Manolo, es una traición, pero toca, premio Laurea Mela en el 2004, Oratorio de Gaza, premio Ángaro en el 2004, El Invitado Incómodo, premio Ciudad de Palma, Rubén Darío 2004, Épica de Otros Territorios, premio San Juan de la Cruz, Ciudad de Úbeda en 2004, La Luz es una Espada, premio Internacional de Poesía, Miguel Hernández de la Comunidad Valenciana en 2005, este está en Hiperión, si no recuerdo mal, Café Zimmerman, premio José de Estronceda en 2006, En Cielo Ajeno, premio Eladio Cabañero en el 6, Apartamento Ponnef, premio Ciudad de las Palmas en el 2007, El Hombre Inesperado, Ciudad de Pamplona en el 2007, Huesos de Pájaros, premio Tardor Aguaclara 2009, y Las Islas en noviembre, premio Tomás Morales 2008, en Las Palmas está publicado en el 9. Posteriormente, El Intérprete Infiel, premio Mariano Roldán en 2010, Crónicas de Atenas, Las Islas Inventadas, para llegar a las dos obras en las que nos vamos a recrear esta noche, Estación Otoño Norte y La Destrucción del Cielo, editados los dos de este mismo 2019, y reconocidos respectivamente con la vigésima séptima edición del Premio de Poesía Ciudad de Badajoz y el prestigiosísimo Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en su edición número 39. Es uno de los más atractivos que hay en el panorama poético y más conocidos tanto en este lado como en el otro del Atlántico. Dos obras, dos poemarios nacidos de una única voz en unas mismas fechas, pero marcados por tonos bien diferentes, construidos con arquitecturas que poco o nada tienen que ver entre sí. Algo infrecuente, cuando vemos que buena parte de los autores de estos tiempos y de muchos otros, mudan el título como la piel de serpiente para prolongar con cada nueva obra un mismo poema. Los dos títulos evidencian la versatilidad poco común de este creador, la naturaleza polifónica de la poética de Manuel Jurado, que trasluce una continuidad evidente de la tradición literaria española junto a la integración de influencias procedentes de numerosas culturas, pero también abre las ventanas a un afán de renovación y ruptura que llenan de asombro al lector de poesía. Y a pesar de ello, un mismo aliento insufla vida a los dos poemarios, un frío invernal que se abre paso entre los versos y nos cala el alma, una ventisca blanca que empapa el interior del yo lírico y del paisaje ajeno en estación otoño norte, un frío gris que envuelve un mundo en descomposición y que enmarca el compromiso, la crítica social y política de la destrucción del cielo. Vuelvo sobre la arquitectura de estos dos textos. El primero, Estación Otoño Norte, apuesta por una estructura diversa, bien medida y que juega con las cifras. El tres, como en el misterio de la Trinidad y abraza la totalidad del texto. Bajo el título se encierran tres secciones que podrían leerse como tres nuevas obras, Interiores, Estación Otoño Norte y El Ogro da a veces muestras de ternura. Como en toda buena Trinidad, las tres son diferentes en su concepción. Interiores, fluye a través de poemas de distinta extensión, desprovistos de título, que aletean cercando la naturaleza íntima del yo. Estación Otoño Norte, la sección segunda, supone un giro en la forma. Ahora los poemas se aunan bajo el campo asociativo del viaje, en tren, y lo hacen al amparo de títulos que apuntan en esa dirección. El ogro da a veces muestras de ternura, se precipita hacia la brevedad, en ocasiones roza el aforismo, siempre buscando el latigazo lírico. En esta ocasión el amor-desamor se convierte en el fin del trayecto. He pasado toda la noche viajando por la inhóspita región de tu cuerpo y he vuelto malherido. Termina. Pero no termina aquí la presencia de los números. La poesía encierra en sí las matemáticas de la música, la simetría de los espejos. Por eso Manuel Jurado distribuye con un equilibrio calculado los poemas. La primera parte, interiores, abraza 20 textos. En su reflejo, el ogro, que es la tercera sección, le corresponde con esa misma cifra. En el eje central sobre el que se pliega la obra, en su simetría, la sección, perdón, estación Otoño-Norte guarda 14 poemas. La simetría se cumple, pues, de manera absoluta. Por su parte, la destrucción del cielo se construye en torno al dos, a la dualidad. El lector abre el poemario y tras una cita en alemán de Karl Krauss, la doy en español porque si no podría cometer un atentado contra el alemán, solo soy un epígono que vive en la vieja casa del lenguaje. Lo primero que le sorprende al lector es el encabezamiento de cada poema. No hay números ni títulos. En su lugar se suceden las letras del abecedario en minúsculas y después en mayúsculas. El alfa y el omega que encierran a Dios, al hombre y el lenguaje. Pero no es la cita la última grafía la que cierra el poema porque el epílogo viene abierto por la arroba. Esa no letra que simboliza este nuevo orden en el que el mundo depierde su humanidad y la propia realidad se cuestiona su naturaleza. No es casual, por lo tanto, que ese último poema sea el que da título a la obra. Leo unos versos sueltos que me parecen muy significativos. El cielo se destruye a cada instante lentamente. Se ha quedado vacío. Nadie ha salido indemne. Y el último siempre queda la amarga caligrafía de los versos. Además, la arroba que guarda cierta similitud con la A minúscula A mayúscula cierra el círculo que abren los dos primeros poemas. En ellos el cielo con sus criaturas se hunde por la llegada de la política y Dios se esconde en ese búnker que lo aísla de la realidad. Y que también recreó Olivier Hilsvigel en la película The Hunter Gang, El hundimiento, de 2004, con un soberbio Bruno Gantz. No voy a dar más pistas porque acabo desvelando el misterio del poema. El propio título de este filme queda integrado en alemán en el poema. El juego con lo dual no se ciñe solo a las letras, a esa caligrafía de los versos, pues la secuencia de minúsculas y mayúsculas se convierte en un guiño a la extensión de los textos de los poemas. Las minúsculas abren paso a textos breves, las mayúsculas a otros más extensos. Las minúsculas son puertas a poemas de naturaleza más lírica que los que encabezan las mayúsculas, que por lo general de carácter narrativo, pese a que las imágenes distópicas, apocalípticas, unen a los unos con los otros. Además, hay vínculos de conexión, alguna imagen, alguna palabra, algún verso que los va conectando, la minúscula con la mayúscula. No solo la arquitectura es distinta entre estos dos títulos. Si antes aludí a que los poemas de Estación Otoño-Norte presentan diferente extensión y juegan con la polimetría, en La destrucción del cielo la apuesta persigue el versículo por pura coherencia formal entre el contenido y las alusiones bíblicas. Un mundo en guerra que se autodestruye, que ha quedado huérfano de dioses, precisa un texto, un evangelio que anuncie los síntomas del final de los tiempos. También el tono sufre un giro. A pesar de que en las dos obras que se presentan esta tarde aparece como una constante la idea de la huida en Estación Otoño-Norte, se abren huecos para la esperanza como una posibilidad. De hecho, podríamos leer el poemario como el viaje de un Ulises perdido en el norte en busca de su ítaca. La palabra, la mujer, la belleza de lo cotidiano porque todo se abre a la luz, dice el autor en un poema de la página 27. No sucede lo mismo en la destrucción del cielo donde la huida es fruto del desastre irreversible y hasta la belleza nace de imágenes de clara vocación surrealista y creacionista en muchas ocasiones que obedecen a la denuncia social. Por otro lado, esa denuncia también está presente en esta acción. Recordemos que al final del segundo de los libros lo que queda es la amarga caligrafía del verso. Pero no solo la fuga conecta los dos títulos. El bastidor que sostiene estos lienzos mantiene la presencia de ciertas constantes en la poética de Manuel Jurado. Resulta deslumbrante la construcción del texto, el logro de metáforas e imágenes que noquean al lector y lo obligan a anotar o subrayar versos que no quisiera olvidar. He sacado algunos, estuve tentado hacer una auténtica batería para acribillar al público, pero me he contenido. En uno de ellos, una de las imágenes que es magnífica dice el sentido es la oruga que se adentra en la fruta y anida en la semilla. Eso está en Estación en la página 23. También en Estación en la página 63 dice las ráfagas violentas los violines de hojas desgarraron las banderas de tus ojos y por coger alguno de destrucción los árboles en otoño son filósofos enfermos que poco a poco van perdiendo las ideas. Algunos se acercan a las greguerías de una manera impresionante y conectan con muchos géneros de las vanguardias literarias. Pero los hilos con los que están tejidas todas estas imágenes son sencillos. El léxico alude a realidades concretas, cercanas. Dice, por ejemplo, la palabra mordida con sevillas de moras en los dientes en la página 12 en Estación porque le gustaba tener pequeñas cosas inútiles hermosas a sus ojos reconoce en la página 57 del mismo libro. Recurre también a frases coloquiales que te dejan totalmente descolocado haciendo el juego como a ver quién es el guapo que aguanta el escribir a palo seco en un país tan frío tan solo y olvidado. Es el primero de los poemas de Estación. O dice también un poquito más adelante creo que es en la página siguiente la belleza no era santo de mi devoción. Es, detrás de todas estas imágenes, es la maestría del artesano la que saca luz de las combinaciones léxicas. En esa misma dirección descubro cómo algo tan incómodo como puedan ser las repeticiones de una palabra aparentemente baladí con la excepción lógica del efecto musical que se puede alcanzar se vuelve trampolín para generar una cascada de versos que dilatan su significado con su onda expansiva a algo amargo huele la mañana a suelas de zapatos gastadas a lengua gastada a corazón gastado el fermentado olor del sueño interrumpido corresponde a destrucción en la página 29 hay muchos más ejemplos porque la poesía de este autor se mueve en lo cotidiano entre los objetos que pueblan la casa los espacios que hallamos al salir a la calle el paisaje los árboles las plantas las ruinas las antenas o la ropa tendida el cementerio y las fosas de los sin nombre y hasta el cielo está poblado de seres más carnales que divinos quizás esta poetización de lo cotidiano se alcance con mayor facilidad por la convivencia con las evocaciones del universo cultural del autor que en buena medida es la totalidad de la cultura occidental a veces también la oriental así en el viaje danés del yo lírico de estación otoño norte el regaliz o los chicles bazoca que todos recordamos que aparecen en la página 57 pueden alternarse con los rayos de longinos en el poema titulado Rinkoving Fjord o con Marilyn Ingrávida en el texto de la página 15 en la estación también o Vitax Vitazzi y los sucios fantasmas de Scamander un grupo de poetas experimentales en la Polonia de los años 20 habitan entre los perros que mueven el rabo mean y escuchan las canciones de los muertos un poema recogido en la destrucción página 41 o la muerte de Pierpaolo Pasolini al que no se nombra porque jurado busca un lector activo al que se le van ofreciendo pistas se reconstruye envuelta en olor a gasoil el ruido de tres coches y dos motocicletas está en la página 27 de destrucción el poder de sugestión de estos nombres propios hay muchos más podría conectarse con facilidad con el culturalismo poético de los 70 y los 80 pero pienso que responde más al propio proceso creativo de Manuel Jurado me comentaba hace unos días que no encuentra novedades entre los poetas jóvenes de nuestra lengua algo en lo que coincido en buena medida y que eso lo hace buscar en la poesía de otros idiomas me estuvo hablando de distintos países europeos algunos de ellos que pasamos por alto y en los que no pensamos ni siquiera que se escriba poesía y ahora mismo estaba leyendo a poetas canadienses si no recuerdo mal busca en las películas de otras nacionalidades en todo cuanto pueda enriquecer una poética que se nutre de cuanto devora voy concluyendo cuando empecé a leer a Manuel Jurado a raíz de los perfiles del aire intuí lo que tras la lectura de estos dos poemas me parece una idea sólida el ser humano el poeta son extranjeros perdidos en la vida azotados por una continua sensación de extrañamiento de alienación ante la realidad cotidiana como en su momento anunciaron los existencialistas la poesía entonces cobra un sentido pleno pues es la vía para enfrentar o huir de la ausencia pero también de la presencia para redimir el mundo y la realidad para conciliar lo irreconciliable hacer uno de los contrarios muchas gracias me he cortado ya te digo tenía un montón más de cosas pero aquí no me viene nadie a escucharme a mí sino a escucharte a ti porque es un auténtico privilegio muchas gracias bueno yo estoy completamente abrumado por todo lo que me acaba de decir Vicente no lo sé yo hoy en día especial para mí aquí voy a leer lo que tenía preparado no me traiciona la emoción lo que quiero agradecer primero es a esta academia y en especial a todos los miembros a los presentes incluso a los ausentes porque no habrán podido venir ellos se lo pierden la invitación que me ha hecho para estar aquí hablar un poco de lo que yo entiendo por poesía y leer algunos poemas a Concha la conocí en la prehistoria de la juventud cuando éramos unos chavales que vinimos aquí a enseñar y ha estado varias veces intentando que viniera a leer hablar y hoy por fin estoy aquí lógicamente le agradezco a Vicente el el análisis profundo yo voy a decir que ha acertado plenamente generosísimo y lógicamente riguroso y que me ha entre comillas desnudado totalmente y y por supuesto a ustedes que hoy estáis aquí para escuchar algo que que yo hace muchos años que hice por primera vez como había señalado Vicente y que hoy pues tiene un significado especial para mí sobre todo porque da la casualidad que uno de aquellos primeros niños de los azulejos que tuve aquí mi mi Juan Lora pues ha venido a a estar acompañándome conmigo lo recuerdo a casi todo ello con nombre y apellido porque volver a Esijá después de tantos años me produce unos sentimientos muy contrapuestos incluso agridulces en el 65 formé parte del primer grupo de maestros que puso en funcionamiento el grupo escolar de la Sagrada Familia el conocido en aquella época popularmente como los azulejos era por el color de los babis que vestían entonces los chiquillos y decía que aún me acuerdo de nombre y apellido de muchos de aquellos y hoy ha venido uno a removerme el afecto y todo lo que supusieron ellos para mí en la avenida Cervantes en los pisos que decíamos de pavón hoy se lo enseñaba a mi hijo puse pusimos mi mujer y yo nuestro piso de casado nos casamos en septiembre aprovechamos las vacaciones de la feria de San Mateo de aquí para hacer un breve viaje de boda y la primera noche que llegamos cenamos en el Pirula obviamente no iba a cocinar ella pero aquí en la avenida Miguel de Cervantes en los pisos de pavón pusimos el primer hijo pusimos el primer piso y yo creo que el primer hijo también pero de eso ya tengo relativa duda pero de aquí curiosamente corretearon el primer año la niña mayor y no nos dio tiempo porque de aquí el 13 de junio del 70 tuvimos que salir a toda prisa con nuestro hijo varón de 5 meses debatiéndose entre la vida y la muerte mi mujer con ese sentido que tienen las madres me dijo ni un día más nos vamos inmediatamente para Sevilla el pediatra que lo atendía no vio que se nos iba pagando poco a poco a toda velocidad nos llevó un compañero que me acuerdo perfectamente Rafael Hinojosa Serrano con un CEA 850 el 13 de junio a la una de la tarde nos llevó a toda velocidad yo creo que fue para mí el trayecto para nosotros mi mujer para mí el trayecto más largo de nuestra vida pero a una velocidad que en una hora y diez minutos nos plantamos en Puerecultura que estaba a la entrada de la carretera de Andes donde está más o menos el cortinero dando la revolviura que diría el Luis Montoto hoy hay un edificio de la Junta pero allí estaba Puerecultura íbamos con la niña pequeña y lo primero que me dice el médico en la recesión esa niña para afuera inmediatamente la quitan de aquí y el niño lógicamente con mi mujer quedó ingresado seis días entre la vida y la muerte y el mes que viene va a cumplir 50 años con lo cual por eso decía yo que agridulce todo y aquí tuve yo mi primer premio de poesía miren ustedes por dónde en aquellos célebres días de la provincia que se celebraban las diputaciones un día era en Osuna en Alcalá pues se celebró en Éxija y levantaron un escenario descomunal allí al lado de la iglesia de Santa María con el monumento y allí entraba bueno allí estaba la reina de la fiesta y me dieron el primer premio de poesía que para mí aquello fue bueno además había dinerito los maestros no estábamos muy bollantes y aquello pues fue extraordinario para mí el primer premio fue aquí por eso hablo yo de ese sentido de agridulce de la visita luego cuando vine en el 2003 como ha señalado Vicente con esta línea Córdoba Sevilla comparada en Éxija esa línea poética me acuerdo perfectísimamente de aquel acto en el salón del palacio de los marqueses de Peñaflor y bueno y como vamos a hablar de estos dos libros como diría el célebre escritor vengo a hablar de mis libros pues la verdad es que para mí la poesía es siempre un viaje un viaje que puede ser un viaje físico y un viaje que puede ser un viaje emocional el viaje físico puede ser a unos sitios concretos vividos o estados en ellos y otro que es el producto de toda una información de un ciclo de lectura de visión de película de música de deseos y entonces tú conviertes cada poema en una especie de postal para el lector o una carta íntima a un amigo para mí ese es el sentido que tiene en el primer caso de los dos libros Estación Otoño 1 entonces esa visión de un paisaje que no he pisado pero que he pisoteado por tanta documentación por tantas lecturas novelas poesías películas música cuestiones políticas yo eso lo he entrañado en un viaje hacia el interior y lo devuelvo en forma de poema eso es un poco el sentido de ese viaje a la poesía y también eso mismo crea conciencia tanto en el que escribe y eso es lo que yo pretendo que también el que recibe el poema o el libro o los versos sueltos le pueda golpear y hacer reflexionar y tener en cierto modo yo no quiero parecer pedante pero por lo menos tener un sentido ético y moral de la vida con todos los fracasos con todos los éxitos con todas las miserias con todo el amor con todo el desemor los desencantos con toda la visión negativa o positiva yo muchas veces le he dicho a a Conchita yo es que no soy un poeta entre comillas alegre no soy un poeta exultativo en cuanto a la alegría y no no y yo le explicaba hoy personalmente mis motivos muy personales como para no tener ese sentido a pesar de que he gozado y he disfrutado de muchas cosas y he viajado por muchos sitios pero no es de mí no sale una poesía inflamatoria de alegría y de de entusiasmo yo creo que la poesía en ese viaje secreto nos hace tener conciencia de la situación del hombre en el mundo para mí eso es válido con la poesía también para otros otras artes pero la poesía con toda la dificultad y con toda la generosidad que tiene del lenguaje puede permitir ese gozo pero también puede permitir ese dolor intrínseco de ver el mundo tal cual en estos dos libros el mundo tal cual o por lo menos tal cual lo veo yo que a lo mejor no es el que ven otros pero así es lo que yo quiero expresar es un viaje hacia el conocimiento mira yo siempre digo que el poeta es un sinvergüenza porque es el más exhibicionista de todos los artistas porque el que se desnuda es él ante los demás cosa que no se atrevería nunca pero desnuda el alma y cuando está leyendo un poema está leyendo detrás del poema a ver qué me dice este quién es este por qué piensa así por qué lo dice y ahí el poeta es un vivo a la virgen en el sentido ese no me importa es una catarsis es una purificación y es una desnudez para mí eso es muy importante en el camino hacia la creación de una conciencia a través de la poesía yo creo que toda toda la poesía incluso la épica y nos remontamos a a a toda la épica grecolatina a la ilíada a la oisea a la neida la la épica hindú con el Mahabharata y Ramayana y todo eso lo que está creando es un un cosmo un hombre o los hombres dentro de un mundo y eso está creando una ética una moral una política una contraposición por lo tanto hasta esa poesía que no llamamos lírica está abriendo camino bueno y no digamos nada los cantares de gesta que era toda una propuesta de una educación sentimental caballeresca y social está ahí muy claro eso está ahí incluso la la poesía satírica de los 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 cínicos griegos y la satírica de la poesía romana y no digamos nada de nuestro queridísimo quevedo bareando a a todo el mundo con su sátira y la fabulística que creíamos que todo eso era pues una doctrina moral para crear conciencia luego en general la poesía lo que pretende es organizar o intentar organizar el estado interior del hombre y el estado interior de una sociedad compleja es muy difícil eso a veces nos cuesta trabajo una novela se lea y usted ve ahora un libro de poema amigo tienes que meterle mano y tienes que pensarlo y cada lector es un receptor diferente el mismo poema a cada uno le puede decir distintas cosas y ahí es donde está el verdadero valor de la poesía esa pluralidad ética estética y cultural social que el que recibe no es unitario el que escribe sí pero el que recibe no ahí es donde está la grandeza de la poesía y y yo para eso voy a leer ya no voy a leer algunos poemas que los tengo aquí apuntados algunos de ellos Vicente ya lo ha anunciado pero de Estación Otoño Norte en la página 9 este lo decía qué hermoso es estar solo y olvidado en un país tan frío tiembla mi mano aunque escribo con guantes y la tinta se niega a salir del plumín mi nueva mi nueva estilográfica no conoce los días de tibias primavera pero yo no me rindo pocos a estas horas en este país tan frío estarán escribiendo junto a la estufa con un vaso de bourbon o ginebra yo a palo seco escribo después de mi terapia me tiembla el pulso del poema el hueso de cristal de la nevada y la raíz secreta de las palabras que no llega a teñirse del amarillo otoño qué valor tendrá un poema escrito al calor de una estufa sin ginebra ni bourbon a ver quién es el guapo que aguanta el escribir a palo seco en un país tan frío tan solo y olvidado ese es el poema con que abre la estación luego el de la página 19 bueno no me puedo quejar soy un afortunado hoy tengo un amor de perro aún estoy en pijama y me niego a recibir el día como si fuera un precioso regalo de la vida por qué de afeitarme si nadie va a besarme las mejillas por qué voy a hacer pillarme los dientes si a nadie voy a darle un beso por qué voy a vestirme si estoy así muy bien descalzonado por qué voy a cambiar de máscara y saludar amable a los vecinos si a ellos les importa un bledo lo que sucede dentro de mi olvido me he dicho al mirarme al espejo viejo amigo hoy puede ser un gran día aunque estés de un humor de perro entonces un poco el el tema este bueno pues ahí había un poquito de esperanza doña concha ¿eh? usted me riñe porque soy muy triste vamos a ver en el 42 este sí este tiene un mal la uva carta escrita a un poeta maduro y desencantado cuando voy en el tren camino del sinor aún estás a tiempo hazte visible te has de amparar en un poeta padre has de adoptar a dos o tres acólitos más jóvenes que hablen de ti en cualquier parte corrígele suspicio resguárdalo en tu pecho hazle el boca a boca condúcelos con paz y paciencia a tu redil no muestra ante ellos tu flaqueza circuncídalo tú ya me entiendes llévalos a congresos provincianos para que hablen de ti invítalos a café en un bar céntrico a los ojos de todos y a cenar a tu casa mételos en tu cama dale el pecho alguno morderá tu pezón reseco sumérgelo en el revuelto mar de una mala revista de poesía hazle firmar un contrato de eterna fidelidad que escriban cada día aunque no sepan hacer la o poética con un canuto y aun así querido amigo no tenga muchas esperanzas no pasarás de ser un poeta estrellado se ve un poco la ironía para todos estos poetas que se creen los dioses que quieren tener recloqueado a los efébos poéticos que aparecen por ahí y para terminar de este libro el 57 vamos a poner un poquito de dulzor le gustaban los buñuelos con crema de cereza le gustaban los zapatos sin cordones le gustaban las palabras sin sílaba deshacerle los lazos a las niñas con tres hasta la cintura también le gustaba y el regaliz los bazoca las mentiras y la pluma estilográfica que había robado en la papelería le gustaba tener pequeñas cosas inútiles hermosas a sus ojos le gustaba morder la cáscara la cáscara de las naranjas la hierbabuena los granos de café y la tinta china y el émbolo de la pluma estilográfica que había robado en la papelería le gustaban los labios de su madre y los de su padre aunque los dos besaban igual pero distinto al final no creía que este poema me iba a jugar esta mala pasada y de la destrucción pues bueno no quiero cansarle mucho porque ya llevamos un buen rato bueno pero vamos a ser prudentes el de la destrucción en la página 21 el hombre hierra muchas veces y cometemos muchísimos errores ha repetido sus errores una y otra vez con ostinación como caen las plumas de la nieve como caen las alas de los ángeles lectores sentimentales de lentes muy pulidas o las almas indisciplinadas que se resisten a doblar las rodillas o como se amontona las hojas de los árboles de cobre viejo a las puertas de su casa árboles que se desnudan por él con el mismo pudor que las novias niñas que llegan de la montaña la hermosa desnudez de las almas atrevidas los árboles en otoño son filósofos enfermos que poco a poco van perdiendo las ideas es el mismo combate de siempre las palabras los lardos los dardos los silencios los abandonos el destello de una mano de nieve con anillo de plata en el cielo apagado por el camino de los ojos le llegan le llegan a la negrura y las lágrimas a la posible invención de lo negado se crió sacando brillo a los trofeos de su padre un poeta un jodido poeta de papel lija con una correa en las manos alto precio apagado y ahora habita en otra patria entonces un ahí no no es mi padre es el padre de un poeta centroeuropeo de los que leí que hablaba como su padre militar nazi lo azotaba porque escribía poemas que era una mariconada lógicamente y entonces pues es un homenaje a esos poetas escondidos en un momento difícil y luego este poema tiene unos versos que son de Peter Hanke el reciente premio Nobel de literatura el libro está escrito hace dos años yo no sabía ni que iba a darle el premio y también yo había empezado en Suiza en los años que estuve allá a leer hace treinta y tantos años a leer poesía en alemán porque yo estaba en la zona alemana de lingüísticamente hablando y estaba aprendiendo alemán con muchas dificultades y empecé a leer poesía en lengua alemana y cayó veron varios libros de Peter Hanke en mis manos y resulta que al cabo del tiempo volví a releerlo y estos versos me venían perfectamente para una experiencia mía ángel antes de tiempo poeta antes de tiempo antes de tiempo soldado amante antes de tiempo herido antes de tiempo y antes de tiempo desterrado a una ciudad desconocida hay telas de araña en los rincones grandes telas de araña en los dormitorios del hospicio niños como moscas atrapados en ella grandes moscas negras que invaden los cuerpos de los niños cuando el niño era niño estos son los versos de Peter Hanke que aparece al inicio de la película de la que él es guionista el cielo sobre Berlín cuando el niño era niño no sabía que era niño cuando el niño era niño le costaba tragar las espinacas los guisantes el arroz con leche y las coliflores a vapor niños que escuchaban falsas palabras que no cabían en la boca ni en el corazón es larga la tristeza como la baba repugnante que cuelga de los labios de los idiotas y los lascivos uno de ellos encontró en un banco cubierto de inmundicia de pájaro en una estación perdida un libro de poema que alguien dejó olvidado con una muerte dentro era un ángel vampiro que comía carne de murciélago ahora el niño sabe lo que ningún ángel sabe este es el un poco ahí hay algo mío personal en el internado en el que pasé nueve años entonces esos telarañas esos negros señores que andaban por ahí y este poema de Peter Han que digo no he vuelto a comer arroz con leche en mi vida ni papa con bacalao ni arroz con bacalao nunca jamás lo he vuelto ayer lo comentaba con mi mujer nunca porque el cardiólogo y el hematólogo me ha dicho cuidado con las verduras cuidado con esto cuidado con lo demás para allá y lo recordaba con mi mujer no he vuelto a comer papas con bacalao ni arroz con leche por muy rico que estuviera y luego ya para terminar el de la página 50 espero que pueda leerlo al completo porque si ahí si estoy yo con yo nací en el cerro del Águila uno de los barrios de los en el 42 cuando aquello era un barrio perdido en la Sevilla de la posguerra en la casa donde nacimos mi hermano y yo y en y en la misma casa en la que murió mi padre muy joven entonces entonces cuando vamos a una cosa tan sencilla como ir a comprar al Mercadona que nos coge relativamente cerca paso por la esquina donde está la casa en la que nací y viví hasta los 13 años cuando todavía estaba en pie yo estaba a la ventana de la habitación donde dormíamos todos donde murió mi padre donde nacimos tal cual hasta con la misma celosía de madera del año la polca estaba pero ya tenía y el saguán donde jugábamos los tres niños que vivíamos en aquella casa pero ya la fachada tenía una gran serpentina gruesa de una grieta que anunciaba ruina cuando volvimos un día la casa ya no existía la habían derruido pero en la pared de la derecha está todavía los dos cajillos de la luz de la mesita de noche donde estaba la lamparita y tres o cuatro losetas de ajedrez en blanco y negro que estaban pegadas en el suelo bueno el otro día fuimos por última vez y todavía me emociona aunque esté aquello derruido se ha dejado las llaves dentro de la casa y ha cerrado la puerta sin pensar el anciano se arrodilla con dificultad ante la puerta seguida de su antiguo reino apoya sus manos y sus frentes arrugada en la madera carcomida una gruesa y negra serpiente recorre la fachada se funden las lágrimas y los recuerdos pervive el mástil no vencido de la antena tras esa misma puerta nació a la vida a la inocencia al vómito de sangre al canto fúnebre a la corona de flores la primera gran pérdida allí un niño con zapatos de goma y hambre con suma de quebrados reino de la naturaleza y reglas de ortografía y hambre allí el avispero hazañas bélicas cuentos de hadas las libélulas rojas los tendederos de la azotea entre sábanas y pañitos de felpa de la menstruación de las mujeres al soleo allí los piojos el jazmín las dalias dobles el retrete común y el lavadero las emisoras clandestinas y la radio de baquelita la primera noticia del cuerpo propio y ajeno la culpa y otras culpas las dolorosas huidas los dichosos regresos la ausencia definitiva se alza el salón se alza el anciano con torpeza y besa la puerta sellada en su antiguo reino ego me absolvo eso es gracias bueno ya veis que he hecho un estricti un poco ¿eh? pero creo que por lo menos he cumplido he cumplido bueno yo no sé vosotros pero tengo un nudo en la garganta yo os recomiendo este libro cuando lo abres dices ¿de qué va esto? sí y tienes que ir es difícil y tienes que ir descubriendo las claves que te conducen por este libro yo soy de poesía rimada de sonetos de poesía clásica pero esto es una poesía que conmueve que mueve los cimientos del alma muchas gracias si alguien quiere hacer una pregunta y si no están cansados ya pues yo estoy aquí para ¿alguien le quiere hacer alguna pregunta? venga Rosario que Rosario también escribe me identifico mucho lo que usted ha dicho respecto a la poesía porque me encanta pero bueno yo tengo un nivel cultural muy bajo yo no tenemos que creer papá y le aseguro que mi trabajo yo no sé por qué cada día le gusta más a las personas que lo dicen es que yo empecé tarde bueno no empecé tarde a escribir yo empecé con 13 años en el colegio en el internao con un magnífico profesor de literatura siempre hay detrás un magnífico profesor de literatura para que anime al que quise muchísimo y al que invité cuando recibí el premio Fray Luis de León en Valladolid porque él vivía en Valladolid cuando se retiró y el verlo allí en primera fila los papeles cambiados para mí aquello fue el regalo más grande que me podían hacer ver a mi profesor de literatura en primera fila viendo como su alumno estaba recibiendo un premio de novela y el premio Fray Luis de León de la Junta de Castilla y León entonces yo entiendo perfectamente ese sentido de de que no es el tiempo ni la edad no lo es algo especial que hay por dentro y que más tarde más temprano yo mi primer premio con 13 años fue una lata de leche condensada en ese en ese ahí y no fue el primer premio sino un nexo de consolación porque al niño este que ha escrito esta chorrada sobre la virgen que escribe una todavía me acuerdo el empiezo la pureza de la virgen no se puede comparar con la azucena y lirio del campo de belleza singular lata de leche condensada entonces pues yo dije amigo mío yo por las noches le había hecho los agujeritos por uno y para otro debajo de la sábana hombre yo quiero ser poeta luego hasta los hasta los veintitantos que fue aquí en el Cien no volví a escribir y luego ya no paré y no me han parado ya me pararán algún día quien tiene que pararme y ya está pero es verdad nunca se sabe a los trece años yo ya descubrí el mundo y yo dije esto para mí es lo mejor que hay y luego pues bueno desde aquella belleza singular pues sí porque lo hacíamos en el mes de mayo con los las promesas el altarcito la virgen y todas esas cosas que los curanos tenían también esto el mes de maría y todas estas cosas pues muy bien y se los llevaron otros los premios se los llevaron otros y me dieron la consolación y bueno me consolaron bien durante unas pocas de noche porque las sopas de cebolla a huichi que daban para cenar y unas sardinas aquellas largas que yo no sé dónde las compraba desde luego no eran anchoas del Cantábrico pues te iba a la cama ayunado igual que te sentaste a comer pero bueno aquí estoy o sea que sobrevivido sobreviviré yo les recomiendo a ustedes que se lleven algún libro que aprovechen para que se los firmen pero que además si tienen ocasión no sé si estarán porque la edición me parece que ya es que verá él escribió un libro con Sánchez Sevilla que Sánchez Sevilla fue el narrador bueno era escritor que hizo el taller de narrativa aquí en Écija y que falleció con 43 años entonces una novela de Manuel Jurado la publicó esa editorial La edad imperfecta La edad imperfecta yo siempre quise presentarla aquí en Écija pero vino la muerte de este hombre repentina y no pudimos hacerlo después le dije si quiere la podemos presentar aunque Manuel Sánchez Sevilla haya muerto pero él no tenía ejemplares y ni posibilidad de obtenerlo de todas formas es una novela autobiográfica entrañable preciosa que les va a encantar a ver si tenemos la posibilidad de bueno pero digo yo se me está ocurriendo una idea creo que Javier Becerra puede tener algún ejemplar pero bueno ¿por cuántos años tiene hecho el contrato? por cinco ¿y acá pasa? no, no lo que pasa es que claro es tan difícil porque como el único heredero es la hija la hija es una menor entonces eso es completamente muy complicado ¿otra editorial puede publicar esa novela? pasados los cinco años ¿cuántos pasan? dos quedan todavía quedan dos claro a no ser que me autorice el albacea de la niña que autorice a porque claro la editorial ya no existe claro entonces pero con esa editorial yo tengo ese contrato bueno pienso en voz alta no sé si se podrá hacer o no pero que la biblioteca nuestra Vélez de Guevara pueda publicar esa novela si tenemos los permisos oportunos bueno todo se andará ¿alguna pregunta más? a mí me da lástima que se vaya porque la verdad es que no, yo estoy encantado está muy bien por eso digo que volver a Ecija Marilén no se te ocurre nada Carmen no, no no se te ocurre ninguna pregunta déjalo déjalo que siga que siga que siga no, no no, no no quiero preguntaría porque ha estado en muchos países y ha escrito allí ¿por qué? ¿porque se sentía solo? ¿porque? bueno hay países en los que me he sentido solo y aunque me haya llevado como en el caso de Suiza que estuvimos seis años me llevé a toda la familia mi mujer y cinco hijos desde los trece a los dos años el de los dos años es aquel que todavía que todavía conserva con emoción su estancia en Suiza lo que pasa es que él vivió una Suiza entre comillas idílica porque el que tenía que aguantar o los que teníamos que aguantar todo en un país extraño con una lengua extraña era mi mujer y yo yo primero porque tenía que dar la cara ante todas las autoridades me fui como profesor pero aún así era la zona alemana y los chiquillos los de trece doce y diez tuvieron que ir a una escuela de adaptación durante unos meses para poder incorporarse a la escuela entonces yo allí empecé a escribir pero también empecé a ver empecé a escribir de otra manera pero vi otro mundo otro mundo mi pregunta era que si el autor necesita llegar a un extremo para poder aflorar sus sentimientos yo creo que sí para poder escribir yo creo que sí yo por lo menos escribo cuando estoy de mal humor es decir cuando estoy mal cuando estoy mal pero ocurre que a lo mejor estoy en la cola del pan de polvillo y se me ocurre un par de versos y entonces lo tengo que escribir como puedo en el periódico en el filo del periódico para que no se me olvide o de pronto de madrugada yo no sé por qué porque me tengo que levantar ya con la edad a hacer pipí y después no me puedo dormir y se me vienen dos versos y yo estoy que no me quiero dormir que no me quiero dormir y estoy repitiéndolo repitiéndolo y repitiendo y me levanto por la mañana y lo primero que hago es escribirlo porque no me da la gana levantarme a las cuatro de la mañana aunque tengo en la mesita de noche material pero saca la mano para escribir ya me soy muy vago sí y despierto a mi mujer no pero vamos si es verdad pero si es cierto algo que usted ha dicho es que cuando estaba por ejemplo en Siria han salido dos libros de esa experiencia cuando estuve en Marruecos invitada por el Instituto Cervantes salieron dos libros uno de ellos el Mariano Rordán el intérprete infiel que lo publicó ahí ¿dónde te vas a publicar? en Álfora Nova eso y cuando he estado en Alemania en Suiza en todos esos sitios me han salido porque es que te está reclamando y luego tú estás solo frente a aquello entre la incomunicación y lo que tiene encima pues eso es es una necesidad una necesidad yo escribí en Suiza muchísimo sin publicar pero escribí muchísimo porque yo terminaba las clases yo entraba a las 5 y salía a las 8 para los hijos de inmigrantes entonces tenía todo el día pero luego a las 8 ¿quién se acuesta a las 8? se acostaban los niños menos este menos este porque tenía que ver en la televisión el pronóstico del tiempo para el día siguiente así ha salido así ha salido geógrafo así ha salido geógrafo así ha salido geógrafo entonces pues sí sí es cierto que la poesía se ve que se traduce ese estado de la cometa pero sin embargo conociendo nadie 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 soy un hipócrita soy un hipócrita auténtico no ha escrito en la novela dejo entrever en la novela si dejo entrever sí no todo el mundo dice bueno pero un tío así tan esto cómo cómo puede escribir unas cosas tan tan triste sí sí todo el mundo lo dice pero yo desde chico tenía que sonreír porque era el más débil de la camada y yo tenía que hacerme fuerte con la sonrisa yo tenía que hacerme fuerte tú te imaginas en el internao donde estábamos 800 un niño con 11 años canijo débil que no sabía jugar al fútbol que no se podía pelear con la gente porque te pegaban la paliza pues todo tenía que decir mira hola buenas tardes buenos días cómo está usted ya sabes entonces tú tienes que hacer buscarte tus armas de defensa y entonces esa especie de afabilidad era un arma de defensa que bueno me ha ayudado a sobrevivir en ocasiones muy difíciles a sobrevivir y hacer sobrevivir a los demás bueno sí bueno tú lo dices porque sí tú lo dices por sí yo la enseñanza no no pretendía ser aunque pegué alguna vez de lo que me acuerdo todavía y me duele en el alma la torta que le pegué a Muro a Félix Manuel Muro y además era hijo de un militar y vino a mí y me dijo el padre comprendo pero era de los que se se volvía así este tiene mucho de mí pero yo esta gente los quería muchísimo todo esto mi currio que estaban que estaban allí jugando a dar patadas allí en el erial aquí al otro lado de la carretera lleno de polvo y en aquella de allí con las porterías con dos piedras para un lado y para otro pero bueno si es verdad yo y además hacíamos los concursos de dibujos que convocaba el corte inglés íbamos a Sevilla son dos mundos muy diferentes y llegaba la hora del recreo y en vez de dedicarlo a descansar lo dedicaba a apuntar a los demás y nos quedamos un poquito atrás a los que estaban detrás a ayudar a seguir para adelante pero bueno no me saques esas cosas Juan Lora no me saques esas cosas Juan Lora eso es por eso algunos me recuerdan agradablemente con lo cual ya me doy por por muy compensado es el mejor regalo de su maestro cuando lo he visto casi no hemos echado a llorar los dos casi cuando no hemos abrazado casi no hemos echado a llorar los dos porque él es uno de los todavía tengo a uno en la alcantarilla que está en Estados Unidos que me por el Facebook me localiza y nos contamos de vez en cuando pero yo por ejemplo a Flores que era el de los autobuses que daban las vueltas por aquí aparecían para ellas Flores a los Farzanes del bar que estaba ahí en la esquina el bar Farzán y luego allá arriba casi al lado del colegio a todo eso a los Xemendi a los Budia que se fueron todos para Sevilla con la caja rural su padre y se llevó a todos los chiquillos y a Pepito que tenía a sus padres el puesto de gandinga en el mercado si me acuerdo yo entonces fabulosa para mí todo eso es un elemento entrañable que se queda y haber dejado por lo menos una buena impresión aunque por dentro vaya un mundo muy difícil pero yo no tengo por qué amargar a los demás cuando uno tiene que estar luchando por unas cosas importantes además pero ellos eran inocentes recuerdo la página aquella aquella secuencia de tu novela de la edad imperfecta cuando el niño llega al colegio de Úbeda y se apuesta sin cenar porque nadie le recibe y nadie le prepara un plato de sopa caliente bueno son fuimos 17 de los del colegio gratuito de Portaceli y llegamos tan tarde que no había nadie nadie y cuando un señor inspector vive todavía nos condujo a unas camarillas camarillas que eran como ataúdes sin techo todo corrido y nos señaló a cada uno con la linterna donde teníamos que estar yo estaba asustado muerto de miedo ¿dónde estaban los otros 17 16 que venían conmigo? y asomé la cabeza por la puerta y mire usted por dónde aquel señor inspector me arreó la primera bofetada que recibí en mi vida y en aquel colegio no me volvieron a tocar pero aquel sí me arreó hoy es multimillonario es inspector se dedica a la producción discográfica en México y produjo disco de Julio Iglesias y de muchos cantantes multimillonarios pero bueno a todos le llega a Susan Benito está ya el pobre es cordobés sin señalar vive todavía bueno yo creo que ya es momento de decidir hemos pasado un rato gratísimo nos hemos emocionado yo no sé si vosotros pero yo creo que ha sido muy emocionante y le damos las gracias por haber venido por haber estado aquí con nosotros y por haber compartido estos momentos tan emocionantes y tan entrañables muchas gracias a ustedes por su asistencia buenas noches gracias 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 Gracias.